Ahí está, ya me salió, te puedo dar tu directo. Pinche onlet marafaka. Ahí está, güey, entré tu directo otra vez. Por milésima vez. Y sí, voy a demandar al hombre. Digo, por primera vez que tengo 5 personas viendo mi stream, los tumbas. Mira, ya regresó Celita. Ella sí cumple, güey. Dale, mod. Y sí, sí cumplió. Dale, mod, güey. Y sí. ¿Quién cumple? Nadie. De todas las 650 y tantas personas que tengo, me dijeron, ahorita vuelvo y nunca volvieron. Pero tú sí, pero ella sí cumplió. Yo qué, yo no tengo nada que hacer. Ustedes no habían bajado. No, tú también. Tú sí eres amigo. No como el Ferio. Vea, ese güey está dormido, güey. O está jugando free, pues. Que nada más viene y me dice, ay, güey, está solo. Yo no sé si es carrilla o me está preguntando la de veras. Ojalá y podamos ganar esta partida. Ojalá y podamos ganar esta partida. A la arma, la, ¿cómo se llama? Ahí no sé cómo se llama. Bueno, esta arma que tengo, ¿no se le puede poner mira o qué? Ah, lo que traes que ves es la antigua. Sí. No, no se puede poner mira. Oh, con razón. Mejor ir a cambio. Es una Thompson, si no me equivoco. Sí, se le da Thompson. No, ahora se le puede poner, güey. Ah, sí, sí, es Thompson. Ah, entonces sí, para que lo quiero. Sí, por sí estoy bien manco y te imaginas. No, está bien chido esa, de frente, güey. ¿O sí? Ajá. Pero esa era la que le cambiaba el cartuchote por la bolota. ¿O sí? Sí, güey, la Thompson era la que estaba modificada para poner el cartucho de bolita. Tiene un chico de bolas. Y es antiguo, con cosas nuevas. Y la madera. ¿Quién viviría aquí? En la vida real. ¿Quién sabe? ¿Por qué será que cuando pongo música nadie la escucha nada más yo? ¿La pones en el teléfono? Sí. Por eso, güey. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que bajar una aplicación o tengo que grabarla? No, tienes que ponerse en el... ¿En el qué? Computadora o en una tele o en algún aparato, güey. Para que se llegue a través del micrófono. A ver. Yo cumplo con todos los directos. Muy bien. Ah, pues, ¿cuántos directos somos? Ah, no. ¿En cuántos directos estás, hijita? ¿Desde dónde te vas a meter? A ver, dime. A ver, chico. ¿Cómo haces el multiré? A ver. Vamos a ver. Eso es lo chido de Twitter. Uno y otro y otro, güey. Puedes estar viendo cuatro la vez, güey. Voy a tratar... Voy a ver quién... Nadie se acerca porque... Luego nos agarran distraídos. Y aquí es donde se... A ver... De ahí una casa. Mira un barranco. Si me aviento, ¿me muero? Tal vez. Pruébale. No, creo que ya me pasó una vez. Creo que ya me pasó una vez. Y no, no quiero volver a pasar por eso. Y me pasó enfrente de diez personas. Habría tenido hambre. Vamos a ver. ¿Qué tal? Yo también tengo música. No se escucha, güey. No, no te duermas. Dile algo para que se entretenga Meloria. ¿Qué le digo? No sé qué decirle. Hola. Hola. No sé, pero dile algo. Dile algo que no se duerma. Espérame, voy a salir del directo. Hombre. Oigo pasos. Oigo pasos. Oigo pasos. Oigo pasos. Manches. Manches, escucho pasos, pero no sé de dónde viene. Bien. Están construyendo como en Fortnite, güey. ¿Qué tú sabes? Oye, ¿cuándo jugamos el Kratis Destruction? A ver si tuviera memoria. Te juro que lo jugaría. A veces se me hace que... A veces pienso que es por eso que mi teléfono ha medido. Loco. Por tantas... Sí, güey. Pues quién sabe cuántos juegos tienes. Y luego todos están bien pesados. Sí, es lo que... Güey. Aquí no vas en el perfil contando. Los que no salen aquí. Y sí. Cántale una canción. O canta algo para que no le dé sueño. Para que se le quite el sueño. Con la mano. Oye, no ha venido mi amigo el castor. El morrillo. Siempre venía. Ya no le caes bien. No, sí es mi amigo. Me dijo que siempre iba a ser mi amigo. Ya no le caes bien. Siempre que hacía directo venía. Yo le he venido. Por el de Dios. Sí, sí. Vamos a ver qué es esto. Ah, no sé para qué sirve esto. Mejor para qué lleno la mochila. ¿Y de qué parte de México eres, Celita? Eh, güey. Estoy viendo que se está llenando de regios esta madre, güey. ¿Y sí? Hay un chingo de Monterrey, güey. Con razón. Ustedes dijeron que les regalen. Todos piden. ¿Qué onda con mi amigo? Se quedó ahí parado nomás. ¿Qué está haciendo? A lo mejor se le fue al internet, güey. Yo creo, güey. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste que me estoy durmiendo? Oh. ¿Que de qué parte de México eres? Que de qué parte de México eres. Ay, madres, madres. No mames. Eso me pasa por ir a buscar algo. Te mató el chilito, bro. Ese mmm ya me suena. Ese mmm. Ya, ya se ha. Mmm, ya se empezaba a preguntar. Pero ese que me dice, me hace que mi amigo se le fue al internet. No me digas, mmm, porque me aguito. Me, me, mejor di, mejor di, mejor di. Ay, ya lo mataron. Ay, ya se me, mejor di. ¿Estás jugando o no? Está ahí parado. El objetivo es que se le fue al internet, güey. ¿Y si? Güey, este es el torneo que nos vamos a meter, güey. Los youtubers, ¿no? ¿Están poniendo a bien, güey? Sí, yo también soy de México. Soy de la Ciudad de México. Se me hace que se le fue al internet. Porque ya, ya va la tormenta y... No, hombre, está bien lejos. Ya se murió. Pues qué onda. ¿Ya se detuvo el, el, el directo o no? No, güey. ¿Tú de qué parte eres, Meloria? Yo soy de la Ciudad de México. Yo soy de Monterrey. Oh, sí, él es Regio. ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Otra vez el mmm? No, ya vale acá. ¿Cómo? ¿Es el mmm de Monterrey o mmm de la Ciudad de México? ¿Cómo está eso? No, lo entiendo. Pero tú no me has dicho de dónde eres, eh. ¿Cómo se llama? ¿Qué onda, gamer? ¿Cómo? T-1-3-4. Bueno, bienvenido. ¿No vas a jugar? No, sí se le fue el... Se le fue el internet a esta persona. Ok, sí. Yo también soy de México, pero mira. México tiene... Está dividido por... ¿Cuántos estados? ¿32, va? Sí, güey. Creo que sí. Sin tedios, o sea... Yo me ubico en la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿De qué parte de la Ciudad de México eres? ¿De qué estás? Es que a lo mejor te intento decir que es de la Ciudad de México también, güey. Pero no, o sea... Ah, pero no me quiere decir, ¿va? Sí, güey. Todavía no le caes como para saber esa información, güey. ¿Qué onda, gamer? ¿Vas a jugar? ¿Gamer P-1-3-4? ¿Vas a jugar? No lo tiene, güey. Juega Free Fire, Minecraft y... ¿Ya viste? Por eso me gusta jugar Hopelessland. Porque cuando todos me preguntan... ¿Qué juego es? Ah, Hopelessland. Ah, no lo tengo. Para que veas, yo sí tengo juegos que... Que nadie tiene. Y soy bien pro. Güey, yo sí soy bueno. ¿Cómo no quiere jugar ahorita? El que yo sí soy bueno sería el de Geometry Dash, güey. Me siento desnudo con este jugador. Oh, su papá no lo deja decir eso. Ok. Muy bien, tienes que hacerle caso a tu papá. Es que creo que tiene ocho años, güey. En el directo al Ferio nos lo dijo. Y ahí nos entramos de muchas cosas, güey. Yo te digo con mi amigo el Castor. Se llama Roberto Castorena, pero se puso Roberto Castor. Le digo que es mi amigo el Castorcito. Y una vez le digo... Y me dice, es que no puedo hablar porque mi mamá no me deja hablar con personas aquí. Le digo, pásamela. Yo le digo que te deje jugar. Y si me la pasó, ¿tú crees? Y allá ando yo diciendo... No, déjale jugar. Yo aquí no decimos grosería ni nada. Aquí somos de Dios. Aquí todos somos buenos. O sea, todos los que dicen grosería, yo los bloqueo, les digo. Y ahí va el Alex jugando. ¡Chinga tu madre! Y a la hora de jugando. ¡Chinga tu madre! Me mataron, vale verga. ¡Vale verga! Malditos bots, hijos de su... Al ratito que vuelvan a entrar los... ¡Perdacos de mierda! Al chile. Aquí todos somos cosí. ¿Qué pedo, güey? Me sigue gente que me conozco. ¡Chingados! Mira, ya ahora sí rompí récord. Cuatro personas viendo el juego. Güey, me están siguiendo gente. No sé de dónde, güey. ¿Qué pedo? Es que les gusta tu voz, güey. No, güey. Son los del... Los del grupo de Puggy, güey. Es que compartí tú. Tu directo, güey. Ah, güey. Me van a ver. Van a decir este pinche manco. Y este pinche no... ¿Qué? Ese pinche fucking no... ¿Qué van a decir ahí? ¡Mira, un noob! Un noob, déjalo, mato. Güey, ¿qué pedo con el paladín, güey? Con mi internet también. Ah, señores. ¿Qué está mal? ¿Qué? ¿Tienes que rendirse en mi teléfono? ¿Es neta? Ah, no. Ahí está. Pero voy a jugar solo. Te pasa, güey. Te pasa. ¡Ay, hijo de su madre! Agarré un dulce. Yo pensé que estaba dulce. Está bien amargo. Con razón la niña de mi tío me decía... ¿Quieres un dulce? Y yo no. ¿Quieres un dulce? No. ¿Quieres un dulce? Hasta que le digo sí, pero con razón. Sí, a jugar. Ahora sí, vamos a jugar uno solo. Hay chingachas de voz aquí. ¿Quién estará? Sí, yo no sabía. ¿Eh? ¿Qué asco de qué? Mira, Celia sí tiene ocho años. ¿Ya viste? Por eso su papá le dijo que no diga. ¿Qué parte de México es? No mames, qué asco. ¿Qué asco qué es, señor? Díganos lo que voy a decir, chile. Estás embarazado. Ah, bueno. Ok, Celia, te voy a dar chance de que vayas a dormir. Pero mañana te quiero ver aquí a primera hora desde que yo entre y digo haga directo, ¿ok? Te quiero aquí a las nueve de la noche. Es hora México, chile. Aquí te quiero a las doce de la noche, cuando haga directo. Ojalá, madre. Pobrecita. Vamos a ver si puedo ganar esta partida yo solo. Yo no lo creo, pero confío. Ahí sí, patrón. A ver, vamos a ver si van a seguir lo ganando. Ojalá y me salgan puros chinitos. No, son bots. No, chinitos, güey. Es que también hay un chingo de chinitos jugando a este. Equivocaron y lo descargaron en vez del Hopper Slant. O el que no es out. Lo voy a aventar aquí. En que es un mouse. El ayuboki. Si te dice el ayuboki que le des dulces, ¿qué le hago? No, le digo que no. Al chile le meto chingados en si no los... Pero, ¿qué no se supone que nos protege el chihuarcho? Nos protege el... Ándale, ese también nos protege. Voy a caer aquí. Me voy a aventar aquí. Creo que no cayó nadie. El ayuboki es la versión mexicana del momo, ¿verdad? No, es mexicana, güey. Entonces, ¿quién será más malo? ¿El momo o el ayuboki? Pues el ayuboki es una figura, güey, que no existía, o sea, que existe, güey. El momo era una persona que te mandaba fotos de los jugadores, por ejemplo. Ok. El momo... Tenía mala imagen de ellos. El ayuboki es un... Como un tipo... Zombie de Michael Jackson, güey. Está mal hecho. Y el momo, pues, era un vato que agarró la foto de una figura terrorífica y la puse en el whatsapp y empezó a mandar fotos, güey. Ah, cabrón, ¿qué fue eso? No mames, están cayendo balazos. Ah, me siento como en casa, güey. Viste, güey, se apagaron y se prendieron las luces, güey. ¿Será que allá anda el ayuboki? Ah, güey, ¿en dónde? ¿En tu casa? No, aquí, en el juego. Ah, cabrón. ¿Se puede apagar las luces, eh? Sí, sí se vio, güey. ¿Se puede? Y ahí viene el compañero de este, güey, y me va a matar. ¡No será, Artur! ¡Esponja, güey! Yo me acuerdo que en mis tiempos decían, nos espantaban... ¿Ya viste, güey? Se prende y se apaga la luz, güey. Y allá se prendió, se apagó. Y sí, voy a poner la rosa de Guadalupe. Mira, ¿y estas rosas? A ver, ¿dónde están? Si me van a... Si me van a aparecer, aparezcan, sí. Estoy intentando compartirlo otra vez y no me deja, güey. Nada más oigo los pasos, pero... Se me hace que es el compañero del chinito que maté. ¡Se te va a violar! No, pues aquí me voy a quedar. ¡No quedo! Me voy a dormir, güey. ¿Viste? ¿Vistes? Me quería matar, güey. ¡Cállalo! Quiero matar. ¡Ay, chingado! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! No son bots, son chinitos. ¡No mames! ¡Ay! Dios mío, eso estuvo cerca. ¡Casi te mató pro! ¡Casi me matan los pros, viste! ¡Pinche bot, puto! ¡Pinches bots! ¡Montoneros! Ahora ya los bots se juntan, ¿verdad? ¿Para matarlo a uno? ¡Sí, güey! ¿Y ahora de cuánto quizás se ponen de acuerdo los pinches bots? ¡Pinches bots traicioneros, hijos de su madre! ¡Pertupieron su merecido los güeyes! ¿Te vas a tirar en el suelo los güeyes? No me digo que ya se fueron todos. No, ahí están. Pero no te escucho, pinche melodía. ¿Ya te fuiste o qué? ¡Oh, aquí estás! Estás viendo que ando aquí peleando con el Ayuwoki, güey. ¿Pero serían bots? Porque serían entonces bots inteligentes, ¿eh? Porque se pusieron de acuerdo. A ver, tú por ahí o por acá. Como que me sonó, como que me sonó a complot, ¿eh? Ah, chile. Se agarró un arma. Ay, güey, pero sí me espantaron los güeyes. Te pensé que me iban a matar los tres. Tiro, una caja rosa. Ah, cabrón. No sé para qué sirve, pero me lo voy a llevar. ¿La caja rosa? Ahí. Ahí te debe decir para qué, güey. Sí, también juego stand-up. De hecho, yo juego cuando me lo piden. Me dicen, hey, haz directo de este juego y yo lo juego. Haz directo de los vídeos. Sí, pero con subtítulos, porque luego me bloquean. Buenas noches, Celia. Ya regresó, Celia. No, te está diciendo que buenas noches, que descansen, señor. A ver. Oh, sí, es cierto. Buenas noches, descansa. Que tengas dulces sueños. Y que no sueñes con el ayuwoki. Ay, chile. Tu novio sí que sueñe con el ayuwoki, pero tú no. Sí, güey. Estos chinitos están decididos a quererme matar de seguro. Ay, chile. Ay, Alex. Ya voy. Y yo. Qué manqueada me aventé ahorita, eh. Ay, chile. Con mi sexo. Ah, cabrón. No, güey. Oigo pasos. Oigo pasos. Me voy a sentar aquí. Y esperar a que vengan. El ayuwoki. ¿Cuándo está? Eh, güey. Ya me voy a dormir yo. ¿Ya, güey? Ya, güey. Órale, pues. ¿Mañana vas a hacer? Sí, güey, también. Ah, bueno. Para caerte hasta el rato, güey. Sí, güey. Sobre, güey. Entonces, te voy a chile. Sobre. Buenas noches, Elia. Descanses. Y sueñas con los angelitos. Escucho los pasos, pero no sé dónde vienen. ¿Quién se quedó? Oh, aquí sigues, gamer. Muy bien. Así vas a ver cómo gano esta partida. Sí. No, ¿quién va a soñar con el ayuwoki juego? Va a ser el que maté. Lo maté, ¿viste? Me quería matar, pero no. No me dejé. No. Entonces, ¿cómo es? Explícamelo. O escuché otros pasos. Ajá. Se le apareció al ayuwoki otra vez a estos. Pero no tenía nada bueno. Ni una mira, ni balas. Nada. Esto se me hace que sí no eran bots. ¿Hacia dónde me escapo? ¿Hacia dónde me escapo? Ok, ya sé a dónde voy a ir. Sí, aquí te queda sencillo, aquí quédate, vas a ver, vas a ver cómo gano. Tiro en él. ¿Qué onda tiro? Vamos a ver si aquí arriba hay algo bueno. ¿Una bebida? No, aquí no hay nada. Vamos aquí. Aquí tampoco. Aquí arriba. Por arriba. Aquí puedo ver bien todo el panorama. Mientras no llega un francotirador. Ah, pues estoy en medio de todo. Bueno, me dirigiré a la otra casa que está allá. Sí, sé cada vez que juego. Yo tampoco. Bueno, yo no la encuentro. Siempre he querido encontrar una, pero no. Nunca me sale. Me han matado con esa, pero no. Nunca me ha salido. Escopeta. Más balas. Aquí que hay. Una pistolita. Granada. Smoke. No, esta no me sirve. Que no era de dos pisos esta casa. No. Oh, sí. ¿Cómo? ¿Cómo es? No, y fíjate que a mí tampoco. Ya me sale hasta el final. Ya cuando ya no lo ocupo. No.